Buenas señoras y señores, aquí tienen uno de los mejores momentos de Juan Carlos Girauta en la intervención en la sede del Parlamento Europeo, donde expuso lo que hicieron los golpistas en 2017 y lo que supone la amnistía. Girauta habla que una amnistía implica que todos los delitos que se cometieron por los golpistas ahora pasan a ser legítimos y el gobierno nacional, utilizando el artículo 155, fue el malo de la película. Girauta lo tiene claro y lo dice con contundencia, que lo que está haciendo Pedro Sánchez es un golpe de Estado y cuando entre en vigor la ley de amnistía, el Estado español democrático pasará a ser una dictadura. Para terminar el vídeo, el corto mensaje que Jorge Buxadez le manda a Puigdemont, lo que va a hacer vos cuando estés en el poder. Aquí os dejo la parte de Girauta y Buxadez, que son excelentes. La amnistía es una inversión de la legitimidad. Lo que dice una amnistía es que no hubo delitos. Lo que dice una amnistía es que lo que hicieron los golpistas catalanes cuando incendiaron las calles, hirieron a policías, derogaron la Constitución en Cataluña, proclamaron la independencia un rato en Cataluña e hicieron a aquella comunidad invivible, irrespirable, que todos los delitos de malversación, que todo lo que hicieron estuvo bien. Y lo que nos dice la ley de amnistía es que lo que hizo el gobierno aplicando el artículo 155, que es la cláusula de cierre de la Constitución al establecer un modelo territorial compuesto es la que permite que una comunidad autónoma no incumpla flagrantemente la ley. Bueno, pues la aplicación de ese artículo, esa fue la ilegítima, aunque también la apoyara el Partido Socialista. Lo que están haciendo se llama golpe de Estado. El señor Pedro Sánchez, todavía presidente del gobierno español, está dando un golpe de Estado, un autogolpe, el golpe de Estado que se da desde el poder. Y en el momento en que la ley de amnistía entre en vigor, en España va a suceder, en España, que es un país miembro de esta unión, va a suceder algo gravísimo, que es que la legalidad y la legitimidad se separarán. Y cuando la legalidad y la legitimidad se separen, estaremos en una autocracia, en una dictadura, y tendremos que elegir. Yo creo que los que estamos aquí ya hemos elegido. Yo creo que una de las obligaciones que tenemos es salir de aquí enardecidos y convencidos de que vamos a ganar. Que sepa Puigdemont que cuando Vox esté en el gobierno, aprobaremos una ley que derogue la ley de amnistía e iremos a por él y a por todos ellos. Porque es lo que tenemos que hacer y, además, es lo que podemos hacer. Y, por tanto, yo animo también, en su caso, al Partido Popular, que se comprometa cuanto antes a decir, cuando lleguemos al gobierno, aprobaremos una ley que derogue la ley de amnistía y los perseguiremos hasta el final. Bueno, hasta aquí el vídeo. Espero que te haya gustado. Escribe un comentario si quieres, siempre de respeto, dar un buen like y suscribiros. Muchas gracias por el apoyo a los vídeos y al canal. Y, bueno, hasta la próxima noticia. Amigos.